¿Estudias la licenciatura en Estados Unidos y crees no poder terminar tu carrera ahí por la situación migratoria? La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, junto con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, crearon el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores, PUENTES. Su objetivo es facilitar el ingreso de estudiantes mexicanos beneficiados por el Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia en su versión ampliada, que se encuentren inscritos en universidades e instituciones de educación superior de Estados Unidos de América y hayan cursado al menos el 40% de sus estudios a nivel licenciatura y deseen incorporarse a instituciones mexicanas asociadas a la ANUYES para concluir sus estudios en la modalidad escolarizada y no escolarizada. Consulta la página www.anuyes.mx, donde podrás obtener más información sobre las instituciones participantes, requisitos y procedimiento de solicitud, la cual estará disponible desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el 30 de noviembre de 2017. Que la política actual y el tema migratorio en Estados Unidos no afecten tus estudios. Somos ANUYES. Más de 65 años de contribuir a la calidad de la educación superior en México y en el extranjero.